Y eso es muy lindo, de verdad que lo aprecio mucho. Fabio justo empezó la universidad, está estudiando música. ¡Bravo, Fabio! Pero hace ya un par de años que con el maestro... Lucho Álvarez. Lucho Álvarez venía tocando, así que bueno. Yo igual, también me dedico a la música. Gané el 2002 el Festival de Viña del Mar para el Perú. Tengo algunas canciones que por ahí ustedes han escuchado, que de repente no sabían que eran mías. Así que voy a cantar un poquito de mis canciones para el maestro. Él se llama Carlos Rincón. Carlos Rincón. Bueno, a ver. Creo que ganó otro conmigo. Eso. Dice así. Ritmo, sabor y color. Ritmo, color y sabor. Ritmo para vacilar. Gaviota de plata, gaviota de oro. Ritmo, color y sabor. Ritmo para vacilar. En Chile. Ritmo, color y sabor. Ritmo para vacilar. Ritmo, color y sabor. Ritmo para vacilar. Bueno, pero unos años, hace unos años conocí a un cantante que lamentablemente falleció en un accidente con su agrupación. Él se llamaba Johnny Orozco. Su grupo se llamaba Néctar. Y yo escribí para este amigo esta canción. Dice la gente. Dice la gente que no eres señora. Pecadora. Dice la gente que tú eres pecadora. Pecadora. Por tener tantos amores en la vida. Pecadora. Que tu cariño está lleno de mentiras. Eres pecadora. Mujer pecadora. Pero mi corazón te ama y te adora más. Eres pecadora. Mujer pecadora. No importa lo que diga el mundo. Te amo señora. Bravo, bravo. Muchas gracias. Bravo. Bravo. A ver, ¿qué podemos hacer? Otrica, Otrica. Juramento, no es juramento. 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 A ver, te pago, que ganamos Viña del Mar. A ver un poquito. A ver. Dice, frente a una cruz he jurado. ¡Eso! No me encuentro en la ruma a tu calle. Pero lo más importante es que he jurado no besarte ni llamarte. Aunque me duela por dentro. Yo he de cumplir mi promesa. Ya nunca más quiero verte en el fondo, el corazón desea tenerte. ¿Cómo arrancar esta obsesión? ¿Cómo arrancar este amor necio? Cuando es tan lejos siento que ni cuando me bebe su boca me me deja. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo la oportunidad para encontrarnos por más tiempo. Carlos, Carlos. Se va pasándola bonito. Carlos, por favor, te voy a pedir una. Ya. Te voy a pedir una canción que sea criolla. Criolla. Cíndate la máscara. Ale, ale, ale. Ya está. Cíndate. 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 Cíndate.